Bueno, que ha llegado ya el último día de la clasificatoria, ¿eh? Un día que hay fallos de jurado para ver las agrupaciones que estarán el lunes en esa nueva fase. Lo que, Irene Abril, tú sabes que nosotros vamos a pasar, ¿no? El jurado con nosotros no hay ningún problema. Hombre, nosotros, si no pasamos, Andalucía se pierde el resto del concurso. Ahí está. Nosotros vamos a pasar. Tenemos que pasar. Sí, sí, vamos a pasar, vamos a estar. Toda la fase, ¿eh? Toda la fase. Oye, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. O sea, con mucha pena de que se terminen las preliminares. Bueno, las preliminares siempre tienen esa magia de la sorpresa, de a ver qué traen. Pero bueno, también empieza cuarto de final, que también es una cosa que a mí me gusta. Que a mí me gusta porque ya empieza la gente a picarse más y ya, bueno, a ver qué hay ahí. Claro, lo que dice ella es que ya empieza la guerra. La guerra porque ya empieza a puntuar y los puntos se acumulan hasta la gran final de las agrupaciones que estarán el próximo día 17 de este Mel, aquí, en el Gran Teatro Falla. Un pequeño resumen y empezamos ya con el coro de Longobardo y Procopio. Bueno, es eso. El coro que viene ahora se llama Las Reinas del Sur. También vamos a tener un cuarteto que viene de primero de juveniles del año pasado, que quedaron primeros en la categoría juveniles. Y también tenemos la comparsa de Luis Ripoll. Y... No sé si lo dejamos algo en el tintero, que puede pasar. Que seguramente, porque son... Hay grupos ahí que se han modificado, que eran de otros autores, que se presentan. Lo que pasa es que el último día hay un pelín más de nervios. Hemos estado por ahí afuera con la gente de los palacios, que actuaron allí y quisieron un pase magnífico. Oye, ¿por qué estamos ya? Pero espérate, que son las 7 de la tarde, todavía no son ni nada. ¿Qué hacéis ya por aquí? Pues ya están esperando el fallo del jurado. Imagínate. Que el fallo del jurado será sobre las 1 y media. Bueno, más bien 2. Más bien 2, 2 y 4. O sea, estaremos ahí esperando. Esperemos que el chato, que es el presidente, aliera un poquito de aquí yo. Vamos a ver aquí el perdón a las 3. ¿Comenzamos, Irene? Vámonos ya, que esto ya empieza, que es una noche decisiva. Decisiva, la primer corte. Señores, nos vamos al camerino número 2 del Gran Teatro Falla, con el coro de Longobardo y de Antonio Procopio. Fíjate, tengo aquí al lado a una persona que me ha visto prácticamente en AC, ¿eh? Verás, yo un pibito y ya Longobardo me conocía. No pasan los años rápidos. No, eh, pasa. Como va a decir a mí. Bueno, yo te veo bien. Sí, sí. Por centro, por centro, a la Procesión. ¿Cómo os ha salvado? Muy bien, muy bien. Hombre, muy bien. Con los nervios normales, propios y del que le queda media hora, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga todo bien y gustemos. ¿Qué coro lo vamos a encontrar, Salvador? Hombre, pues nos vamos a encontrar un coro que es el heredero de un coro que quedó bastante bien el año pasado, que fue Carrera Oficial y este año se llama La Reina del Sur y esperemos como mínimo pues reeditar el buen papel del año pasado. ¿Qué se presenta en esa Reina del Sur? Pues La Reina del Sur obviamente es Cádiz, entonces si te das cuenta pues vamos de detalles de Cádiz, el gorro, el chaqué es un firmamento estrellado del cielo de Cádiz y zapatos pues alusivos a Marisco, a Dexto, a lo otro, es una alegoría de Cádiz. Yo estoy contando los años ya, ¿cuántos años lleva ya? Pues con este, sí, sí, con este 44. 44, Salvador Longo Bordo, y eso que estuvo un tiempo por Castellón, ¿no? ¿Tú dices un tiempo? Sí, sí, sí. Si no, imagínate ya. No, 44 no, 34. 34, bueno. Ahora 44 ustedes ya no vean. Antes me han preguntado a la edad de Salvador, digo, no, Salvador, todavía está bien, está bien. Todavía no hemos montado la barre de 270, ¿no? No, 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 todavía no, pero bueno, ya se ve venir. Muchos cambios de componente y tal, porque esto tú sabes los fichajes y tal. Bueno, tú sabes, terminamos bien el año pasado, pero hemos intentado mejorar y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Que no te puedes dormir los laureles, un carnaval tú sabes cómo es. O te renuevas y mejoras o te vienen por detrás pisando fuerte y te pisas, vamos. ¿Longobardo sigue el concurso o se aísla? ¿Sigue el concurso? Si sigue el concurso, si sigue tú el COA o se aísla. Lo tengo muy complicado, Javi, porque tú sabes que yo a la hora de que empieza el teatro, pues yo estoy prácticamente ensayando. Cuando salgo ya, pues el teatro va a terminar, entonces tienes tu cuchara luego, además yo tengo un defecto, o no sé si es defecto o virtud, y es que a mí me gusta todo. A mí se me puede trasear de todo menos de derrotista. Yo escucho 10 cores y los 10 me gustan, entonces prefiero no eso. Pero Longobardo no es el que le guste todo, porque yo sé que juega un equipo en el que a uno no le gusta. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Es más madrileño, es más del Madrid que el escudo. Oye, escúchame, que Dios nos reparta suerte y que te deseo lo mejor en este canal. Venga, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora nos quedamos aquí en este cabellino número 2 con el coro de Longobardo y de Antonio Proscopio. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo un iPhone fabuloso, con la memoria de un puñado recoroso. Bailando pueden verlo, poniendo el móvil en los escalones, haciendo coreografía y con un rollazo de cone. Bailamos de forma común, porque somos con random y tosudos, que parecemos el ángel, pero con los friserenes. Dame tu baila a mí, a mí y no te equivoques, tú dale al corazón y te bailarás a ti toque. Dame tu baila a mí, a mí y no te equivoques, tú dale al corazón y te bailarás a ti toque. Aquí llegan los milenials, pa' cantar al mundo entero, y soltarme la melenia, pa' ir cantándote y grabándote, que a mí por favor. Ay, caray, 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 regalos y todos que llegaron acá y volvemos dos a la vez, que aquí hay que venir. Buscando Wi-Fi, buscando Wi-Fi, buscando Wi-Fi. Con presentaciones, con dos equipos, traídos, vacíos, de encontros, letras, gordas, palos, pasos, lones, publicidos y el trivillo, con tu paso, y que no publique, traigan lo de caita y no sea un orgulloso. Caray, 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 de las redes sociales, de todo lo que hay, de los vestiditos te van a decir. que te pasa, Luis, es que te estoy diciendo, estás hecho un pincet, estás hecho un pibes. Porque me han hecho esto como si yo tuviera barriga de 70 años, pero que más, yo no la tengo. Ni la edad tampoco. Ni la edad tampoco, y tengo que tener cuidado. Pero bien, ¿no? Todo bien. Todo bien, todo bien. Fíjate lo que tenemos detrás, Luis. Qué maravilla lo que tenemos en Cádiz y lo que es el teatro. A Barzú se ha supo inspirarse en esto. Y fíjate tú la cantidad de años que llevamos nosotros debajo de todas estas cosas. Es una magia grande que no se puede... Mi magia, con esta, ya son 50 años. Quizás más, porque yo empecé en el 71. Algunas veces no he tenido ganas, a lo mejor he fallado, pero no he fallado por venir. Porque siempre han venido cosas mías. He fallado yo en cantar en el escenario. Y el otro día, el otro día hace cuatro meses cuando empecé... Tú sabes que en Cádiz es así. El otro día, me vi yo y digo, tengo ganas de cantar. Y empecé con la idea esta de los Trenarañas y salí con ellos. Y aquí vengo. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas tablas? Se va a encontrar lo que siempre se espera de Luis. Luis no va a hacer gorgoritos ni lo iba a hacer cosas raras que no sabe hacer. Luis va a hacer sus pasodobles, su comparsa añeja que él aprendió de los maestros. Y eso es lo que se van a encontrar. Yo tengo, pues la... O sea, el público que va a escuchar sabe lo que Luis puede traer. A Luis no se le puede pedir cosas que no va a traer nunca. ¿Puede ser que estamos un poquito a farto de ese carnaval antiguo? No es que sea a farto, todo evoluciona. Los tiempos cambian, afortunadamente los tiempos cambian. Y entonces, pues cada uno aporta lo que puede. Los grupos cantan que da gloria. Los chavales jóvenes están saliendo en el carnaval. En nuestra época, de principio, no éramos tan jóvenes. Éramos más jóvenes los que escribíamos que los que salían. No teníamos chavalería. No había chavalería. Entonces, ¿esto qué ha pasado ahora? Que cualquiera te coge una guitarra, que cualquiera te coge un instrumento, que cualquiera te pega un tono perfectamente. Yo muero con esas cosas, pero no sé hacerlas. Eso puede significar, Luis, que hoy hay más preparación educativa y luego eso hace que luego... Y conocimiento musical. Conocimiento musical. ¿Cómo vamos a compararnos nosotros? Cuando yo tenía 21 años, como los que tienen 21 años ahora. Cogen y aprenden, escuchan música. Tienen todo a su alcance. Todo a su alcance. Preguntan, le contestan a través del móvil. Es imposible. Es imposible compararlo. Hemos empezado el carnaval con otras técnicas y con otras cosas distintas. Pero las raíces quedan. Y entonces, pues a mí me ha quedado esa raíz con la que aprendí. Voy modificando algunas cosas, intentando no hacer el ridículo porque me puede salir mal. Y voy con mi comparsita, con mi comparsita, que tú te la puedas cantar un día duchándote o en una barbacoa o en el campo con los amigos o en el campo con los amigos. Como se decía en la plaza mina. Es que si tú escuchas un paso doble y desde principio, al fin, estás escuchando la letra claritamente, se te queda mucho más fácil que cuando es borrosa. Que no estoy criticándolo, por Dios. No, no, cada uno quiere. Yo te estoy diciendo que ojalá, ojalá supiera yo hacer esas cosas. Porque no tengo la menor duda que esas cosas que yo no sé hacer son las que me van a ganar. ¿Comprendes? Cuando Luis mira para atrás, Luis Ríbal mira para atrás, ahora mismo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente de esos principios de la actualidad? A mí me viene a la mente mi debut carnavalesco en el año 71 y que un tal Paco Alba, con sus forjadores, me dio un abrazo en el camerino del Falla antes de estar así. En ese Falla antiguo en el que empezamos, donde rulaba la conversación, rulaba ir de camerino en camerino, escuchando que trae uno, que trae otro. Entonces, cuando yo vine aquí, de novato, un bisoño total, y resulta que el primero, o de los primeros que entraron en mi camerino para darme un abrazo y desearme suerte, se llamaba Paco Alba, tío. Así nada. Entonces, esas cosas te quedan dentro, te quedan dentro. Después vi cómo Paco Alba evolucionó hasta que se nos fue. Entonces, cómo Antonio Martín cogió el testigo. Cómo después el testigo siguió cogiendo Antonio Martínez Ares. Después, todo lo que ha venido después, los Quique Remolino, los Germán, los Jonas. Y yo flipo con eso. Pero yo sigo con lo mío porque otras cosas no las hace hacer. No las hace hacer. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo creo que Luis estará en cuarto, claro que sí, porque Luis siempre trae un grandísimo nivel. Y no porque lo tengo al lado, porque es verdad, ¿no? ¿Sigue tú el concurso o no lo sigue? ¿Otra isla? Lo estoy siguiendo. Pero lo que pasa es que cuando uno escribe, cuando yo no escribo y estoy en casa, vivo el concurso de otra forma. Cuando escribe, uy, otra, anda, ya hay otra, futura, futura cuarto, anda, otra, que no me hable sitio para mí, que no me hable sitio, me cae en la puta. Es verdad, lo que pasa es que a veces escuchamos, eso pasa en la vida real, en todos los aspectos, que vemos a la otra persona y dice, trae una cosa mejor que nosotros y la mejor. Luis, que te deseo lo mejor y que Dios, momo, reparta suerte. Para todo el mundo. Los vamos con ellos al camerino número 8 de este gran Teatro Falla. Vale. Hemos pasado la vida Haciendo de cada una topla Hemos pasado la vida cantando miles de historia y en el olor de la calle que nunca lo abandonas Al suelo lanzo mi gorra con mi vicio de pedir Quiero que me entregue algo Me dan todo como de mí Mientras que escucha el concierto ¿Qué traemos? Que traemos para ti Mientras que escucha el concierto ¿Qué traemos? Para ti Aquí hemos venido porque hemos llegado Todos de distintos lados Con la musiquita en forma de vida Para que la tuya sea más divertida Siempre lleno de alegría Siempre tocando y cantando Los rincones de mi país Ya los tengo controlados Y pendiente de sus cosas Siempre en misa y revivirando Y pendiente de sus cosas Como en misa y revivirando Los rincones de misa y revivirando Hasta la vida Sin dar no cuenta También pasan sin freno los años Y resulta que ya van cincuenta Que te vamos por canto y cantando Por el camino van querando cosas Compañeros que ya se marcharon Con el alma de ilusión y poblar Y alegría cuando regresamos Los tiempos cambiaron sin duda Cambiaron vestido y garganta Riqueza de las nuevas plumas Que cubren la gente que canta La vida que todo lo cambia Que cambia la gana Que cambia el compadre Que cambia la vida de un teatro Que cambia el vida por su carnaval Cambia un pueblo que cambia detrás Y estrella ese cambio en su carnaval Y por seguir Hablando de cambio Queda algo que el tiempo no cambia Y el alma que tiene la cobra De estos viejos popleros que cantan Aunque el compadre Aunque el compadre Que cambia la gana Señores, que tenemos que parar un segundito Para dar una huertecita por las tiendas Estas que hay que ponemos aquí en 101 Televisión Pero escúchame Que volvemos enseguida Con más entrevistas y más carnaval Que me he quedado con vuestra cara Que va solita Y a dónde me va a llevar Y a dónde me va a llevar Lléveme pa' Andalucía Lléveme pa' Andalucía La cuna de la libertad Hombre, es que Andalucía es rica Esto es gloria bendita Y lo que es gloria bendita Es nuestro carnaval de Cádiz Que estamos aquí en 101 Televisión Andalucía Pues llevarle las cosas que se cuecen aquí detrás De ese escenario tan grande Que tenemos en la ciudad de Cádiz Los camerinos Vamos con más ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh… ¿Te has dado cuenta lo cuadrado que está, tío? Esto es un bastinazo Y esto es genética pura, eh No de entreno ¿Y qué es un bastinazo? No, bien si me voy Estos son los pusieros de la Charo Los pusieros de la Charo Bien, ¿no? Bien, bien, bien Yo voy a tocar hasta aquí, ¿eh? No lo vayamos liando ahora Un poquito, un poquito Qué guay, qué guay Los pasos que estáis dando Y que estáis ya en adultos, ¿no? La verdad que sí Y yo pienso que Que esto es la base de nuestro carnaval, ¿no? Que si no, no hay una cantera sólida Y que tire pa'lante Al final Los grandes están ahí Pero cuestan de vida Y ley de vida que vayan pasando los años Entonces El relevo tiene que estar ahí Claro, habla muy bien Porque tiene Verdín Ahí está O pone Verdín opone Ya no ha pisado un cumple Ya no ha pisado un cumple Además, además Y te das cuenta Y se le olvida la púa Se la sacamos de la erisa Y baila raro Es lo mío, biché Usted está mejor, ¿eh? Está mejor que esa, ¿no? Este está tomado a la playa Sí, sí ¿En qué situación de playa vamos a estar? Pues En una de Primerdida de veranito Y un poquito abandonado, jefe Va a estar un poquito abandonado Se ha quedado sin socorrista Y aquí venimos nosotros A socorrerlo, ¿eh? Que yo me voy a fiar de esa gente La verdad que Yo no me fiaría No me fiaría nada No, no, que no, que no No sé si hacen un bueno Metiéndolo de socorrista La verdad Se lo dice aquí Con el del microantena 3 Tampoco puede hablar mucho Que tiene ahí el interfono Qué complicado Que la gente no sabe Lo complicado es sacar una agrupación Pues mucho más un cuarteto, ¿eh? Que desde afuera se ve todo muy fácil, ¿eh? Sí, a ver Yo hablo de primera mano Porque fui el que tiró para adelante Y al principio Estaba yo solo Me vi Pero dijimos que yo Nosotros lo hemos hecho toda la vida Porque lo vamos a ser adultos Cuando la cosa está tan abandonada Y ahí sin saber los que iban a llegar a cantar Ya una vez que vi Que eran tan pocos Me alegré porque Me fijé Me alegré porque Porque eran muy pocos Y digo, mira, pues por lo menos Vamos a tirar un poquito Un poquito de empujón Y la cosita Al principio se torció un poquito Entre componentes Tipos Que somos chavales Que todos tenemos 18 años 19 Que ni uno trabajamos Estamos estudiando Lo que nos ha costado Lleva un forillo Una cosita decente ¿Y ya hemos llegado? Habéis llegado Y este año podéis coger Un poquito más de Martín Martín Y para el próximo año ya Va la cosa mejor Ese es el propósito A ver, nuestro propósito Primera vez ¿Te caes dinero? No, no, no Nuestro propósito es continuar Continuar Si este año salimos bien Y yo que sé A lo mejor cogemos un poquito de algo Simplemente irá Directamente para el tipo Y forillo del año que viene Vamos a ver A ver Si tú coges algo Un poquito de cazón a dodo Y unos chocos fritos Caerá, ¿no? Hombre, eso estamos 10 Eso es lo que íbamos decir Nosotros venimos aquí en verdad Por el bocadillo Que nos dan después Te lo han quitado Te lo han quitado encima Vámonos cojones Bueno Bueno, señores Que Dios me lo reparta suerte Y no sé Vaya calentamos Ahora un ratito Y un agradecimiento Al Colegio del Arverti Que nos ha dejado ¿Cómo se llama la directora? A mi directora Carmen Ramos Que ha sido una persona maravillosa Nos lo ha dejado Y nos lo ha cedido Y si me puede subir Algún puntito en griego Que tampoco se lo hago Nos rasguemos Señores Vamos a quedarnos Con este cuarteto Que es una alegría Estas caritas Aquí en este último día De la clasificatoria Y que los vamos Al Caminero Nº 8 Con ellos ¿A mí qué los traes? En seguida Me voy a quedar yo Con estas No, no, no No tenéis plena Somos canteras Somos canteras No somos poco Ve a la pena Y ya un ratito Con nosotros Somos canteras Ven con nosotros A la caleta A la caleta A la caleleta A la caleta A la caleta Que el caño de hoy La risa Sea el pan de cada día Que la vida Es muy corta Basta siempre De mal rollo Que al final Disfrutemos Que estos son tres días Y menos todavía Según ya tu día De tener en nosotros Somos canteras No somos poco Ve a la pena Y ya un ratito Con nosotros Somos canteras Ven con nosotros A la caleta A la caleta A la caleleta A la caleta A la caleleta A la caleleta ¡Chapá! Somos canteras Somos canteras Deja la pena Vente con nosotros ¡Bien! La verdad es que Que nos falta un detalle No falta un perejil Vamos, venimos Completo, completo Maquillaje increíble Fíjense en todos los detallitos Es que Ronda, Ronda Ronda Hombre, siempre viene Con respeto Y con admiración Al carnaval de Cádiz Siempre viene preparado ¿Qué comparsa Lo vamos a encontrar? Hombre El sello de Ronda Siempre está Ya llevan muchos años Este año Concretamente Hacemos 30 años De la comparsa de Ronda Por eso llevamos Mira, si te fijas En el chaleco Vamos a ver un detalle Ojo, salete por aquí Vamos, por dónde va De los diseños De los chicos De estos 30 años De los cantores Encantadores Arrecife Caricato Todos estos años atrás Todos Los 30 años ¿Cómo se vive El carnaval en Ronda? Hombre Verás El carnaval en Ronda Estamos unos cuantos Colgados Que somos los que estamos aquí Y algunos más Que ya no están Por trabajo y tal Que han salido Y ya no pueden estar Y si es verdad Que hombre Es una fiesta Que todavía No estamos Arraigadas Digamos La gente No estamos concienciadas Pero bueno Poco a poco Se va viendo Que va saliendo Un poquito para adelante Bendita locura Hombre Bendita locura La verdad que sí Y bueno Y este año Ya ni te cuento Este año Motirio hace dos comparsas O sea que Ya una Cuesta trabajo Una agrupación Una agrupación Cuesta trabajo Pues doble Doble disfraz Doble paso doble Doble cuple Doble estribillo Doble Dos comparsas Coméntanos un poquito ¿Quién ha realizado Tipo Atreso Lo que es el diseño Y el atreso De más De Keco Además vamos De él Vamos Vamos de él Vamos de artesano Del carnaval O sea que vamos de él La idea es de él Vamos Es suya La verdad que cuando Han entrado por los pasillos Del teatro Yo me he quedado Me he quedado porque Es que Eso en el teatro Va a ser espectacular Porque tiene brillo Tiene cambio de colores Y eso llama mucho la atención Sí la verdad que Y la escena Ahora lo veréis Cuando cantemos Que está muy bien Es un taller De un artesano Su zona de tela Su zona de madera Su zona de pintura Cada zona Cada uno en su zona Trabajando su parte Digamos ¿Sigue el concurso O te aísla? Porque aquí mucha gente Yo hago esta pregunta Porque mucha gente Se aísla No quiere escuchar A los compañeros Otro que sí Otro lo escucha Dice todo lo que estoy Escuchando El mejor que el mío Y a lo mejor Quién sabe A lo mejor lo tuyo El mejor que el de compañero Suele pasar Pues si lo seguimos No No todo Porque claro Nos pilla también Enzallando algunos días Lo vemos al día siguiente Comentamos Hombre hay muchos compañeros Muy buenos Mucha calidad la verdad Hay muchas comparsas Muy buenas Pero bueno Nosotros traemos nuestra idea Nuestra propuesta Y el dios momo dirá Dios momo Una frase que no sé De ver Mañana Cuando tú estés por ronda No sé si te queda aquí Sí nos quedamos Algunos nos quedamos por aquí Mañana dicen ¿Usted que es pintor? ¿No te quedas? Lo típico Claro Te queda un poquito ahí Algo de pinturilla Pero bueno Esto con gusto Zanda con gusto No pica Me voy a contar una anécdota El año del museo Del Corro de Viña Yo iba vestido De cegato con botas ¿Vale? Una serigota Iba de gris No me costó trabajo Quitarme el gris entero Y yo Es que a veces hay maquillaje Este año Bueno No es muy trabajo Hay otro año Que el de la recife Con las perlitas Esa Las escamas Es que costó trabajo Y yo luego La ducha A media hora larga De que te pegaba Como tú has dicho Que Dios nos reparta suerte Y nosotros nos quedamos Con esta comparsa Que llega desde Málaga Desde Ronda Bendita tierra Como nos gusta Ronda Pues este caminero Número 8 Para escuchar sus coplas Que van a presentar En este coa El otro día leí Buscando por internet Para aliviar la ansiedad Es lo que podía ser Y un psicólogo decía Que bueno que uno escriba Que haga como una carta Una canción Todos los malos que pienses Lo escriben unos renglones Lo mismo que hizo Shakira Con el pique Con el gasodino Con el piñón Pintura roja En tus labios Que tus besos se me marquen Y en tu piel tela de seda Suave como acariciarte Un banquito de madera Donde sentar el monodón Que el mundo sea el escenario De esta obra tan bonita Que es nuestra historia de amor El otro día leí Buscando por internet Para aliviar la ansiedad Para aliviar la ansiedad Es lo que podía ser Y en tu piel tela de seda Y en tu piel tela de seda Suave como acariciarte Un banquito de madera Donde sentar el monodón Que el mundo sea el escenario De esta obra tan bonita Que es nuestra historia de amor Ya tengo la chirigota preparada Aquí detrás Este es el ambiente que se vive Antes de bajar a las tablas De gran teatro falla de Cádiz Esas órdenes Utilando los últimos detalles Y que están Esos nervios previos A esa bajada Los nervios previos siempre existen Y es una responsabilidad Hombre, es una responsabilidad Porque la verdad es que tenemos Un grupo con mucha experiencia Muchos años de recorrido Y es una responsabilidad, claro Bueno, vamos a dejarlo con ustedes Que sigan calentando goce A las tablas ¡Gracias! 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 Yo cuido mis trabajadores Y me cruza que yo descansé A este les words a la feliz Ve en el mismo día Que iba a casarse Fíjate tú, si a mi emplea no yo lo cuido Que le dejo hasta que traiga Ayudando a su chiquillo Y hasta me doy suela y doy su suplito Y ya cuando lo desvito Se lo descuento, ven bien y quito Y el caí me dice Que creo malo Pero más malo es que somos los sanos El malo, el malo El malo, el malo El malo, el malo Yo bailo, yo bailo, yo bailo Yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo Yo bailo, yo bailo, yo bailo 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 Va a tender en la terraza, creo que lo más indicado Es meter a una muchacha Que lleve bien la bandera, no se líe con las cuentas Es que tenga buena gracia Me interesa que también sepa bailar Que se ponga siempre con él Por si acaso necesito que se suba por la barra Y parque en el barco yo de él En mi bar la camarera tiene siempre donde entre Son sonriente y elegante al hablar Y si algún día la aporte a algún cliente No es ningún drama, media vuelta y a currar Compra la mesa de aquella tira Y enseña bien la pa' que te dejen propiedad Y alguno habrá que dirá Que la marica que soy A ver si se callan ya Si ya tienen igualdad Porque se quejan sin razón Y alguno habrá que le pidan Que ya el machismo terminó Y mientras tanto se usa en su cuerpo Como un objeto que no tiene más valor Que de alegrar los ojos sucios del valor Que no hay machismo Dicen con calma Que te pido a la tu salario con tu parada Y me pregunto que dormillo es el que falta Cuando dicen que no faltan Que el feminismo ya no hace falta Ya no hace falta ¿Me puedes comentar lo del bigote? El tirón, ¿no? El tirón en la boca Nada, que quiere ser candidato chaval Y quiere ser un tema antiguo Él me dijo a mí que me dejara el bigote Para la comparsa Porque nosotros vamos de ser los ojos Y yo me la he dejado Porque el directo yo hago por lo que sea En verdad yo le he dicho Que como es malo Que se dé el bigote A ver si ahí la gente dice Mira, usted no es bueno Mira, que voy a dejar el micrófono A ellos dos solos Bueno, aquí estamos Que mira, que es bonito Y el día de hoy Que estamos aquí echando el ratito La comparsa Mira, hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que bien He ensayado mucho Venimos aquí a concursar Queremos dar un buen nivel Los típicos La pregunta es ¿Lo de Zambi ¿Cuándo lo vayas a echar? ¿Zambi? He oído a Zambi aquí ¿Qué haces? Deberíamos saldo ya No, hombre Perdona, perdona 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 ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? Nosotros estamos hablando Que vamos a sacar un coro Para el año que viene Exacto No sé nada de eso No hagan Por favor Decadaciones ninguna Yo estoy defendiendo a ti Y no y él Esto es Qué alegría Qué alegría Este momento Este momento De la última agrupación Que va a cerrar La celebratoria Este ambiente Eso es genial A ver, hemos venido A disfrutar Para un velatorio Un entierro No quedamos en casa Vamos a venir a disfrutar Y a pasárnoslo viendo Desde el primer momento Hombre, los tanatorios Ibas del cuarteto Del Cali Qué alegría Fíjate la que liabas También Eso es verdad También Hay que tanatorios Y tanatorios Entonces ¿Qué comparsa Vamos a encontrar? Pues una comparsa sencilla Un corte Un poquito clásico Pero muy sencillita E intentar cantar Lo menos posible Tampoco mucha estridencia No nos gusta tampoco Eso de tanta estridencia Tanto Y eso es lo que yo creo Que nos vamos a encontrar Una comparsa alegre Entretenida Y poco más ¿Y algunas declaraciones? ¿Y ahora? ¿Ahora parte seria? No hombre Lo que ha dicho el director Quiero seguir la comparsa Por colones Yo pido por favor Que me botéis a mí Este año Para seguir la comparsa Hay una aplicación Una app Me botéis Para no echarme Y nada Bien o igual Comparsa sencilla Y un corte sencillo Clasicote Y a disfrutar Tú en verdad Quieres ser el director El próximo año Sí Lo que pasa es que no me dejan Pero bueno Yo lo voy a decir por la tele Y me botan Los artesanos ¿Quién ha hecho a tres? El tipo no lo diseñó Dilo Dilo Creaciones Lo ha hecho Pedra Pecas La empresa Y el forillo Y eso es de Keco De cuatro El puerto de Santa María Qué buenos recuerdos Me trae el puerto Yo soy un éramos del puerto Es verdad Vete para acá Sí Vete para acá Si está deseando Es que ya va de artista Va de artista Que Esos ratitos Gracias amigo Yo también te quiero Mira esta camiseta La tengo que comentar Me la ha regalado mi hijo Mi hijo El taboita Y dice Papá Ponte la camiseta Pues aquí está el tío Y se pone la camiseta Que la ha regalado El taboita Ahora cuando termine Ahora va a escuchar Todos los niños Yo también Es que el puerto Tiene muchas cositas Fíjate el puerto de Santa María Tú sabes Las cosas buenas Que tiene el puerto Yo soy un enamorado Del puerto de Santa María Y él lo sabe Está viviendo En el puerto de Santa María Una tierra que Es maravillosa Es Cádiz Porque el puerto Canarias Cofrade Es muy cofrade Todo El San Vino Es muy cofrade Pero Ve también procesión Quieto Pero que Pero que el puerto Es de grandes agrupaciones Y una cultura increíble En general Que enriquece mucho En la provincia Siempre Es parte de Cádiz ¿Qué ha pasado por ahí atrás? Por ahí atrás Ahí está Con la cadena Un momento Son todas las cosas De los camerinos Ahí está Hasta luego Hasta luego Las cositas estas Algunas declaraciones O algo Ten cuidado con las declaraciones Que luego pasa lo que pasa No, simplemente decir Que lo del coro Es tan barbello ¿Te parece? Bien, bien, bien Lo dejamos ahí En el horno En el stand-by Que soy muy moderno Ahora digo mainstream Y esa cosa Claro Que luego ya Vigini Aragón lo pone ¿Eh? O sea Si Vigini Aragón No dice nada del coro Es que en el coro no hay No hay, de verdad Claro Lo puso pero lo quitó ¿Lo puso? Lo quitó Qué fenómeno Es un machinazo Adelantar su tiempo Que los niños piensan fuerte, ¿eh? Pues mira Aún no los he escuchado Pero les he hecho a todos Suerte del mundo Y están muy guapos, ¿eh? Sí Algunos 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 Estas son las cosas Y lo digo muy en serio Estas son las cosas Hay un gafo Hay un gafo a la comparsa Y eso siempre te da buena suerte Siempre importante Siempre importante un gafo Esto es las cosas Que me gustan de los camerinos De las agrupaciones Porque esto al final Es una gran familia Y hoy Este señor está en una agrupación Y ellos en otra Y mañana Están todo el mundo juntos Defendiendo Es un coro Es un coro Y se ya Y se ya Y se ya Y se ya Porque es que ya Lo del coro ¿Tú quieres salir del coro A la lloviera? Yo no creo Mucho para repartir Que Dios Vamos reparta suerte Y que siga el puerto Con esa llama Que tiene tanto Con el calabar Y un pueblo Que para mí No es pueblo Es una gran ciudad Que tenemos En la bahía de Cádiz Señores Los vamos al camerino Número 8 Con gloria bendita Como el puerto de Santa María Señorial Que me dio cariño Que me dio cariño Que no es que no vengo De oense Que soy por tu oense Me he dado así en la mar Y yo me diré en la puntilla Mirando tu orilla Y tu claridad Cantando Igual que en las ondas del mar Que vienen y te van Que vienen y te van Que hacha mi madre Con rumbo fijo Cuando regalarte La garganta Eso sigo No hay nada Que te llame Venga a ti Igual que el Ares Llevando al nico Como el bullito Y el pirata Compartir Por Luis I Mis paisanos No faltarán Y el lore Que como mi oparto Debutarán Sigue el balanito Canto Con el traure No sopreven Incluso mi hermano Que está con el nene Y enrique en el palco Sediando su voz Responde Y así me gane El delencio De mi hijo Y verdadero Siendo del pueblo Siendo del pueblo Van a venir Y decir que te quiero Si el viejo Levantara la cabeza Y me viera aquí Cantando Si el viejo Levantara la cabeza La cabeza Que yo pienso No la levanta El viejo Desde el año 34 Que gran Chirigota De Noli Eso es la gloria Bendita Lo que es gloria Bendita El pedazo De equipo Que tengo yo aquí En Cádiz En 101 Televisión Señores Vamos a publicidad Y enseguida Volvemos Con el resumen De las compras Te espero Oh 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 I Ah Oh Oh Señores, que estamos aquí, que hoy es el último día de las clasificatorias, pero no pasa nada. El lunes de nuevo estamos aquí en 101 Andalucía para llevarles más información, más coplas y más entrevistas. Pero ahora vamos a quedarnos con el resumen del día de hoy. Un, dos, tres. 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 Hemos pasado la vida cantando miles de historias y en el olor de la calle que nunca nos abandona. Al suelo lanzo mi gorra con mi vicio de pedir, quiero que me entregue algo de tan poco de mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí, mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Aquí hemos venido porque hemos llegado todos de distintos lados, con la musiquita en forma de vida, para que la tuya sea más divertida. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. Mientras que escucha el soncierto que traemos para mí. A la caleta, a la caleleta, a la caleleta, a la caleleta, a la caleleta, que el cachondeo y la risa sea el pan de cada día, que la vida muy corta basta siempre en el rollo, que al final disfrutemos que estos son tres días, y menos todavía, según ya tu guía, dependeré de nosotros. Somos canteras, no somos pocos, ve a la pena y ya un ratito con nosotros, somos canteras, ven con nosotros. A la caleta, a la caleta, a la caleleta A la caleta, a la caleleta, a la caleleta Somos canteras, somos canteras Deja la pena, vete con nosotros El otro día leí, buscando por internet Para aliviar la ansiedad, es lo que podía ser Y un psicólogo decía, que bueno que uno escriba Que haga como una carta, una canción Todos los malos que piensen, lo escriben unos renglones Lo mismo que hizo Shakira con el pique Con el gasodino con el piñón Pintura roja en tus labios Que tus besos se me marquen Y en tu piel tela de seda Suave como acariciarte Un banquito de madera donde se entran los dos Que el mundo sea el escenario de esta obra tan bonita Que es esta historia de amor Y en tu piel tela de seda Y en tu piel tela de seda Música Música Venga que llega febrero y se va corriendo el tiempo Que ya tengo a los autores atacados de los nervios Un forillo que no acaba, quizás que algo le falta Que un grano con colores a las voces que te cantan Y te roto tiempo al tiempo ese que a veces aquí tengo Y entre tela y madera voy tanto por malos sueños Voy tanto por malos sueños No sé si soy una artista pero al ser lo que hago Y si yo lo dejo, tengo maia, tengo maia entre mi hermano con palo santo como guitarra como guitarra en la dulce de mi sinfonía en la gente brillante como los ojos del que mi obra es tan temida que mis letras son colores y los tan buenos pasajes aunque no juegue a nicotas son mis manos las ganas yo jamás te haré un reñendo ni te pintaré a los chazos que mi obra es un poema cada corte y cada brazo no es tan solo una afición vuelvo a dar mal lo que hago el plan de la vainilla de mi pan y la mano ven en el que empieza a confundir que soy el tiempo más tarde de vero a brisa, carená, valero a brisa, carená, valero venga que llega febrero venga que llega febrero ¡Pito, pito, pito, Josélito! ¡Ay, ay, ay! ¡Te quedes limpito, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hala! ¡Va a tender en la terraza, mi Dios! Va a tender en la terraza, creo que lo más indicado es meter a una muchacha. Tiene que ver bien la bandera, no se líe con la cuenta, es que tenga buena gracia, me interesa que también sepa bailar, que se ponga siempre con él, por si acaso necesito que se suba por la barra y parque en el barco lloré, en mi bar la camarera tiene siempre donde escude, son sonrientes y elegantes al hablar, y si algún día la aporte a algún cliente, no es ningún drama, media vuelta y a currar. Compra la mesa de aquella tira, y enseña bien la pa' que te dejen propiedad, y alguno habrá que dirá, que dramática que soy, a ver si se callan ya, si ya tienen igualdad, porque se quejan sin brazo, que alguna braza que le pida, que ya el machismo terminó, y mientras tanto se usa en su cuerpo, te enseña como un objeto que no tiene más valor, que de alegrar los ojos sucio preparó, que no hay machismo, dicen con calma, y te pillo a dar tu salario con tu paladar, y me pregunto qué colmillo es el que falta, cuando dicen que en voz alta, por que el feminismo ya no hace falta, ya no hace falta. Toda el ayer, el currículo me dé, va a traer aquí cuando amanece, y ese asuntazo ya no vuelve, y pobre, pobre va a ser. Yo mando aquí, yo mando aquí, lo digo, yo mando aquí, yo soy un rechazadero, y en el imperio que en un lado, doy con trabajo y con esfuerzo, de mis papás que lo han pagado, y si el negocio está lleno, ya rimo loco y no me pesa, y si hace falta me rejango, y me he hecho solo la cerveza, y el cambio dice, que creo malo, y no valorar quien te da, el malo, el malo, el malo, yo va, yo va, yo va, yo va, el malo, el malo, yo va, yo va, yo va, yo va. Yo cuido a mis trabajadores y me gusta que yo descanse A este le dirá tarde libre, el mismo día que iba a casarse Fíjate tú, si a mi empleado yo lo cuido Que le dejo hasta que traiga, ayudando a sus chiquillos Y hasta me doy su vela y doy su sumito Y ya cuando los besitos, se a lo descuento, ven bien y quito Y el craig me dice que creo malo, que lo más malo es que somos los sanos El malo, 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 el malo Yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo, que yo se anima Porque cuando estoy contenta por cantear mucha propina Y ya cuando yo me la quedo se desanima, se desanima Que nadie se enfade conmigo, que yo con nadie me meto El más posible partido en realidad es muy descuento Yo bailo, 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 yo ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, tres... ¡Gracias! No veas qué gracia tenía cuando se escribía, nadie te ocupe. Salimos un día de fiesta, le empleo una cureta y me la viví. Y cuando la noche avanzaba y le acariciaba la zona en cuestión. Dejo el cambio de gritar, cruzaban el mismo final. La pipa era un gaseo, la pipa era un gaseo. Qué tontos fuimos con los vallitos. Qué tontos fuimos con los vallitos, pero además que como hombres a la vez. Y ahora que ya no es un gobierno, con la dejando los armarios del abierto, de par en par. Salen los vallitos diciendo que por esa ley a su turno, le están retorciendo su muerto en la tumba. Qué pena que un vallito no se va a entender. Qué bien capaz, de los cientos de los suyos, porque están leídos a piedras. Rota el orgullo, rota el orgullo, de los cuentos de nuestras dudas. Unos dicen hazlo, otro que no lo haga. Y al final yo haz con lo que a mí me da la gana. Ese fue el estribillo de un cuarteto, el cuarteto ser o no ser del Gómez. Lo que va a hacer es que, señores, que tenemos que despedirnos, pero que no pasa nada. Que el lunes volvemos aquí con este pedazo de equipo, con José, Irene Abril y este que te abra, Javier Taboa, con más entrevistas y más carnavales. ¿En dónde? ¿En dónde? Pues en el gran teatro falla de Cádiz. Casi nada. Cádiz.